¡Hala! ¡Era llena de tierra, güey! ¡Sí, güey! ¡No, güey! ¡Está chido! El consomé de borrego. Voy a mostrarle un laguito que acabamos de topar con el huicho. Amigos, amigos, es muy temprano. Ya nos dirigimos a la marquesa y vean dónde vengo. Voy remolcado en un racer, amigos. Ahorita van a ver el racer, ahorita que lleguemos para allá. Le vamos a hacer una toma épica para que vean dónde vengo. ¿Qué pedo? ¿Cómo se abre? Aquí, güey, aquí. Nos estaban informando que no podemos ir tantas cuadras aquí montadas en el racer por el tránsito. Pero vamos a ir con el dos metrillo, una, que otra. Vamos a ir documentando. No sé cuántos grados estamos ahorita aquí en la Ciudad de México. Está haciendo mucho frío. Para nosotros, los chapanecos, obviamente, que somos muy friolentos. Somos de tierra caliente. ¡Mira, güey! 10 grados, güey. Ahí está, miren, amigos. Estamos a 10 grados. 10 grados, a la verga, güey. Así que vamos a ir un ratito documentando en el racer. A ver cómo nos va, amigos. ¡Chau, chau! Directamente a la marquesa. Marquesita se te antoja de ver el tal que la marina va, ¿verdad? Bueno, amigos, ahí va otro racer. Ahí va el balcón. Ahí va el balcón. No, güey, está chido. ¿Qué tal? Vamos a salir. Somos cacahuate. Ahora, güey. Ahí lo checas, carnal. Saluditos, saluditos, hermano. Que estés bien. A la verga, don metrillo. Está en racer y tal. El pedo. Vinche dos, me va, güey. Uno a uno, güey, que es bélico, güey. ¿Qué es bélicón, güey? Tío, ¿sabes de manejar racer o no? Tengo tres allá. Ah, sí, estoy tres en tu casa. Ah, sí, está de manejar. Ahí está el tío Beto que te dé clase, güey. Yo no sé manejar racer, güey. Pero nunca había visto sus racer en su casa, tío. En el rancho, güey. Ah, con razón, en el rancho, güey, güey. Así que es hora de irnos al rancho de tío Beto. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal. Estamos con un nuevo video aquí en el canal. Pues, amigos, estamos nuevamente con otro video aquí en la Ciudad de México. La bella Ciudad de México que nos ha dado muchas cosas buenas, güey. Pero esta vez estamos en... La Marquesa. Creo que le calculamos como de una hora. A una hora y media. Saliendo de la Ciudad de México para acá. Sí, sí, sí. Bueno, ahí vamos a explorar y a ver qué tal nos sorprende la Marquesa. Así es, güey, porque el día de hoy, amigos, traemos dos racers. ¿Has manejado racers alguna vez en tu vida? La neta. La neta, nada más walk-car. Es lo mucho que hay que llegar. Pero la neta tampoco, ¿no? Pero se ven bien perros los racers, amigos, la neta. Y déjame comentarte otra cosa. Aquí el clima está fresco. Ahorita es temprano, son como las 10 de la mañana. Pero ya está fresco acá, ¿eh? Dicen que más al rato va a bajar la temperatura. Hay que venir bien abrigados. Si van a venir a la Marquesa, vengan bien abrigados, amigos. Y nos encontramos, amigos, en el parque de las salas. Creo que así le dicen acá. Y chequense las esculturas que hay aquí. Esa es una gárgola, güey. ¡Ay, güey, 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 güey! ¡Lo va a tomar foto! ¡Le da la foto al patrón, güey! ¡Le da la foto al patrón, güey! Y bueno, amigos, nos encontramos aquí en la Marquesa. Y ahorita van a bajar los racers. Nos va a servir aquí para echar las vueltas para explorar. Chequense nada más estas bellezas de autos. Bueno, amigos, ya nos encontramos adentro. Ya nos encontramos adentro del racer y el nogadín choferín. Como siempre, va a ser el primero en manejarlo. Porque el amigo tiene más experiencia en esto de los coches. Déjame decirte que es la primera vez que estoy manejando esto, güey. No sé qué pedo, la verdad, güey. Así está perro, güey. Ahí va el nogadín. Son todoterreno. Estaba mencionando allá que te meten al lodo, a tierra, al agua, donde tú lo quieras meter. Imagínate, aquí por lo menos está limpio. Si te metieras a un cerro con lodo y agua, acabas hecho mierda, güey. Cuando sube esta madre, dice, güey, le vale cacahuate a este carro, güey. Ahí va el don meco, ven, amigos, lleva el racer arriba, ¿eh, papá? Ojalá que no se vaya a caer, amigos. Vamos con los racers. Ahí va dos vetitos. Tengo tan perretas ahora, ¿no? Mira, mira, tiene un jalón bien verga, güey, la de esta, güey. Mira, vas a meter también tú mucho, güey, para que me sienta la potencia, mira, ¿no? Me sienta la potencia y se avienta, güey. No sé si nos podemos mostrar por acá, güey. Y el pinche de dónde se va metiendo, lo voy siguiendo, a ver. A ver, el frío está aquí helado, güey. A la verga, sí, cierto. ¿Verdad? Sí, güey. ¿A dónde vas, güey? Allá abajo, vamos, a la verga, empezamos. El chover bien loco. ¿Por qué te bajaste? Quieren tirarme, puta. ¡Chachá! Vamos a ver dónde, amigos. Esta onda corre, pero un chingo, ¿eh? Un chingo. Y nosotros vamos tragando polvo a morir. Es difícil manejar la cámara acá. A la verga. Todo el polvo vamos esquivando, ese, güey. Bueno, amigos, ya nos bajamos de los racers. La neta es que sí arranca muy chido, pero tragamos polvo, como no te imaginas. El 2 me iba echando todo el polvo con el negatín. El pinche 2 me era el guía. Ahorita el Nico no se produce el guía, ¿verdad? Ahí viene. ¿Cómo lo ves la experiencia en los racers? Papi, yo ya había tenido esta experiencia, güey. Ya, la neta, pero... Es un pinche chofer loco, loco. Mira, ya me ha infartado. Es que, es que, tío, mire, con este hay que ir, mira, la verga, como pedo. Adentro del potrero me estaba metiendo, güey. Hasta acá nos íbamos a meter. Nos rociaron de polvo, ¿verdad? Sí, güey, machín. Bueno, amigos, llegó el momento de echar el desayunito aquí con la banda. Esta vez venimos con otro guía más. Ya ni en Tepito trajimos tantos guías. Hoy trajimos tres. Nuevamente se une el ruso. ¿Cómo se dice provecho en ruso? No sé, güey. No, ¿cómo se dice provecho? No, no. ¿También tenemos a un gringo también? Gringo. Hola, mi amigo. ¿Cómo estás, güey? ¿Y al mexicano qué? ¿El mexicano? Reductor de los dos. ¿Qué pediste, güey? 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 Mira, pasó de verga, güey. ¿Qué pediste, güey? Pero es que lo pediste sin cara. Güey, no, verga. Me vieron la cara de pendejo, güey. Yo pedí unos huevitos con chorizo y el nuevo, ¿qué? Yo pedí unos huevitos con jabón, miren. Bien servidito, bien servidito. No, no, pero, pero, mira. Ah, sí, se prepara, güey, mira, güey. Eso sabe, güey. Eh, pero si no es la cara, ¿cómo sabe? Los rusos ve que están informados, güey. Como son guías y son guardaespadas de aquí de México, tienen que aprender la gastronomía. Mira, hasta sus taquitos, tío, mira. Un taquito. Pues bueno, vamos a echar el taquito, güey. Ahorita seguimos grabando, amiguitos. No se vayan. Provecho, dame con tu consomé de borrego. Llegó el momento de dar las vueltas con el Razer, de probar la pista para Razer y cuatrimoto. Yo ya fui copiloto y piloto un ratito. Voy a poner mi cinturón porque estás bien loco, loco. Estás bien loco, papá, la gente. No, es que mira, los Razers se agarran como hula. A ese rato le tiró un caballo, lo pasaste a traer caballo. Me pegué en la pata el caballo, güey. Se movía el puto, ahora puto, pa, le pasé trayéndola. Me valió, a ver. El día de hoy, amigos, voy a ser el chofer del Megadín Chaquetín. Espero no volquemos. Ya estamos en el Razer y, pues, el Huichín Chaquetín no ha tenido la oportunidad de manejar uno. Este va a ser su primera vez. Vamos a dar una media clase porque esto es más sencillo. Es como un carro automático, Huichín Chaquetín, Huacha. Ya me has enseñado a manejar en unos videos que tenemos ahí en Somos Cacahuates. ¿Qué carro era? Camión 3 toneladas. Camión 3 toneladas. Y, pues, bueno, hubo la experiencia de manejar el trailer. El trailer. Pisa freno. Dale, llavazo. Dale. Esta palanca está atrás. Está atrapado, está super. Tiene que ir en H, me dijeron. Solta el freno y acelera y dale, dad, güey. Vámonos, amigos. Venga, ahí está el Huichón, chofero, güey. Me da nervio, güey, que hay mucho caballo al lado, güey. No me va a llevar a uno, güey. No, no, no. Vamos a entrar a la pista donde no hay caballos y donde no hay gente. Cierra más fuerte, más fuerte. Está chida que tu puerta es automática, ¿verdad, bicho? Sí, güey. Se abre sola, bicho, en puerta, güey. Bueno, amigos, vamos entrando a la pista para poder manejar más libremente los Razers. Amigos, cambiamos de chofer porque aquí hay un puentecito muy angosto. Y la neta, si se va a caer, que se caiga el pinche en Vegas. Yo no voy a estar con eso. Ahí está. ¿Es tú? Ahí va, ahí va, ahí va. La derecha, la derecha. ¡Uy! ¡Qué pena, güey! 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 ¡Básate, básate! A ver dónde. ¡Ay, la verga, güey! ¡Ay, babosa! ¡Me asusta, burra! ¿Qué se pasa, güey? ¡Ay, la orillita! ¡Pasaste, güey! ¡Ah, güey! ¡Así se pasa, güey! ¡Ay, que tenés un buen copiloto, güey! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, viene rezando el tío Vecita! ¡Copiloto, güey! Amigos, cambiamos de chofer. ¡Ay, la verga! El 2 me está bien aferrado. ¿Voy está más otra vez manejando el mucho? ¡A esto el 2 me decía aferrado, güey! Yo voy despacio porque capaz si se frena del chingadazo. No, no, no. Y chocamos, güey. ¡A la mirada de bala, güey! ¡Voy, perra! Venga, amigos, hasta hay feria, por acá hay feria, hay jueguitos. Ahí está el 2 me trillo, ahí está el gringo, güey. Servido, patrón. Servido, vámonos. Amigos, ya ven que traemos un nuevo guía, un experto en racer. Y pues nos está diciendo que nos va a enseñar a hacer unos ochos, unos ochos. No, ma, sos más lejano que nopano. No, eres gringo, güey. El gringo va a trepar al falcón y porque va a hacer unos ochos que le dicen acá. Él sabe manejar más chingón, obviamente, con esta bola de güeyes. Tú sí vas a meterle flow a este pedo, ¿verdad? Sí, vamos a darle candela. Dale, pero venga, venga, dale. Dijeron que esta experiencia es adrenalina pura. ¡Vamos a darle, tío! ¡Vamos a darle, tío! ¡Vamos a darle, tío! ¡Vamos, tío! ¡La llanta! ¡La llanta! ¡Con la madre, güey! ¡Estás hecho mierda, güey! ¡Mira! Se ponchó la llanta A la verga el chaval Ey tu nariz Tu nariz Era llena de tierra we No se suben a eso we Son muy extremos we Cara we, llena de tierra Como vieron el chamán quedó hecho mierda La cara, la nariz llena de tierra Ahora el dosme, pero es que el chamán no llevó Los gogles, ahora el que se va a subir fue el dosmetrín Che el dosmetrín ¿Estás listo? Listo, listo Con flow como dices tu Con flow Ahí va el dosmetrín Amigos como ven ahí está el dosmetrín Para que le den bien las clases Amigos como ven ahí está el dosmetrín Y también está el dosmetrín ¡Suscríbete al canal! 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 Y todo el día paseando Y todo el día, güey Todos íbamos al Depa a cagar A bañarnos y a dormir y fuga Lo único malo es que nos bañábamos con agua fría Todos los días porque Ni un zorra puede encender el boiler Es que la neta, amigos, es un boiler ya viejito Vamos a recalcar, es un boiler viejito Y pues no sabíamos cómo son prendidas esas cosas Y pues nos bañamos con agua fría Somos bien burros Pero la neta, de ahí, mi experiencia aquí en el Depa Muy chida, quiero agradecerle a toda la banda Que se portó muy chingona con nosotros Que fueron muy amables Acá personas que nos topamos en el centro En los mercados, que nos daba la buena vibra Un saludo, un abrazo De verdad se aprecia mucho, se agradece de corazón Gracias por abrirnos la puerta de sus casas Por permitirnos hacer un contenido diferente Acá en su estado La pasamos muy chingón Y pues gracias primero al día de arriba también Porque pues sin él no haríamos nada También gracias a los guías, güicho Muchísimas gracias a Miguel Miguel, la neta, mi respeto es para ti Miguel, un aplauso para Miguel Para el Ruso Muchísimas gracias para el Ruso también a grabar vídeos nuevamente se reinicia la temporada 3 amigos que esto sigue hasta que termine ya no quiero ver esos lacros así que si te gustó no te olvides compartir suscribirte activar la campanita para que te lleguen notificaciones a tiempo y aquí estamos con el rey del rambo el precursor de los vídeos aquí en chiapas queremos una opinión respecto a este paseo tan maravilloso gracias por la experiencia y queda aquí para el recuerdo a través del vídeo me siento muy bien afortunadamente tenemos gente que nos ha ayudado son amigos y que nos trajeron a esos lugares para que algún día algún día también ellos digan por allá y nos demos el rol verdad falcón y que estamos totalmente equivocados de la de lo que nos han platicado de méxico tiene maravillas méxico son chismes son chismes mitote la gente de la banda trabajadora los grandes amigos unos grandes anfitriones grandes anfitriones la verdad mi respeto para ellos no todos ellos mi respeto vengan vengan se van a pasar poca madre ándale ya